Una exposición sobre robótica educativa fue presentada este lunes por los estudiantes de cuarto de la Escuela Josefa Emilia Ortega de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Como mi profe Emilia, yo he aprendido todo gracias por todo lo que me he enseñado. ¿Qué cosa? Ha construido los robots, el monobumbum, el cocodrilo, su monobumbum y todo eso ya. Los trabajos del grado cuarto que tuvieron con un taller y ahí están los trabajos finales de los niños programados en Lego Uedo. Este programa se lleva a cabo acá, se desarrolla aquí desde el 2017. ¿Cuántos niños ya saben utilizar este programa? Bueno, tenemos alrededor de 100 niños porque ya cada año van pasando. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.